¿Cuál es la oportunidad de jugar? Bueno, ahora estamos ya al 100%, ¿no? Perfecto, muy bien, Carlos Brasso. Vamos a ver por acá, perdón. Vamos a escuchar a... Ecuador puede hacer un gran papel y, bueno, comenzando desde el día sábado. Perfecto, vamos a escuchar a... Flexión Brasso, si nos permite un poquito. Aún no, el profesor está esperando el entrenamiento de hoy, seguramente de mañana también, para ya tener una idea más clara del once que empezará. Y dependiendo de eso, pues, entraremos a la cancha. ¿Qué tenemos que arrancar con Perú? Bueno, nos tomó por sorpresa a la mayoría. Seguramente existirían motivos de peso para que no hubiésemos podido entrenar en la mañana. Pero bueno, aprovechamos también para hacer un poco de gimnasio y ahora a la tarde tratar de trabajar con pelotas. ¿Qué especial tiene el arranque con la selección brasileña de fútbol? Bueno, viéndolo a nivel grupal, empezar con una selección fuerte siempre es importante. Imagínate, si tenemos por ahí la bendición de ganar ese juego. Y en lo personal, pues, jugar con Brasil siempre va a ser atractivo y tratar de hacer un gran juego. Físicamente, ¿cómo se siente? Perfecto, Frick, señor. Físicamente. Mejor que ayer. Mejor que ayer dice Carlos Brueso. Ahora sí vamos a escucharlo, Frick. Vamos a escuchar a Carlitos Brueso. 100% ahora listo para el trabajo y después va a pasar el... ¿Usted juega del local acá en Estados Unidos o no? Sí, sí, del local estamos acá, pero no estamos en mi ciudad porque el día de sábado ha sido un partido muy difícil ante un rival muy difícil, ¿no? Carlos, ¿te ves como titular para el estreno? Bueno, la verdad no se sabe, ¿no? Creo que todos los 23, 26 jugadores que estamos aquí estamos listos y preparados para robar el titular. Bueno, el cuerpo técnico decidirá cuál será el once ideal para el día de sábado, ¿no? ¿En qué ha apuntado o en qué ha apuntalado la parte táctica en estos días de entrenamiento? Más que pensar en el rival, hemos pensado en nosotros, en tratar de hacer las cosas bien nosotros, que eso va a ser muy importante, ¿no? Sí, es importante tomar en cuenta qué hace también el rival, más de lo que uno haga, Carlos. Sí, la verdad que sí, yo creo que en el recurso de estos dos últimos días que faltan lo estaremos analizando, pues seguro que vamos a hacer lo que sea bien, ¿no? Independiente del rival con quien se empiece, yo creo que hoy por día todos los partidos son difíciles, ¿no? Y creo que a una hora que me tocó la chile al inicio, quizá nos fuera a tocar al final y va a ser lo mismo, ¿no? Independientemente de quiénes sean los rivales, yo creo que si comenzamos con pie derecho, las cosas van a salir bien, ¿no? Carlos. Correcto, seguimos con Carlos Reza. No sé si hay otro jugador de la selección ecuatoriana de fútbol. Nosotros solo estábamos listos para trabajar y espero... ¿Cómo te sentiste el otro día jugando al lado de Cristian López? Bien, bien, la verdad que sí, muy bien, contento de poder regresar a la selección, pues sabía que esta es la oportunidad que estabas esperando, pues nada, traté de dar lo mejor de mí, quizá por cosas de fútbol salí un poco lesionado. Ya, pero como juega el doble cinco, ¿qué te pide Quinteros? Nada, que tengan mucha recuperación, que trate de jugar también con la pelota y que tengan mucha comunicación con todos los muchachos, ¿no? Carlos, pero esta es una gran oportunidad, eso no cabe la menor duda, porque la eliminatoria es larga, la Copa América es un evento corto y yo creo que en este evento es la mejor chance para ganarse un puesto en la selección. Bueno, la verdad que sí, no solamente ahora, sino también en el trabajo del día a día, en lo que haga cada uno en su grupo, en sus equipos, pues nada, yo creo que las oportunidades se presentan a veces una sola vez en Navidad, hay que aprovecharlo. Con sinceridad. Perfecto, Carlos Vera, Carlos Breso, jugador de la selección, vamos a ver por acá, sigue hablando, Frickson Grasso, otro de los jugadores de la selección nacional de fútbol, vienen de perder lo que dice, Frickson. Y no ganan desde noviembre del año pasado, esperamos ver una victoria ya contundente contra Brasil. Esperemos hacer un partido inteligente, sabes cómo es el fútbol, hoy ganas, mañana pierdes, entonces, dependiendo de lo que hagamos estos días, tratar de hacer un gran partido que nos permita llevar a la victoria.